Bienvenidos, empieza el pleno convocado para el día de hoy 25 de marzo del 2015 a las 10 horas con el siguiente orden del día, en la parte resolutiva, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 25 de febrero del 2015. Algo que decir el acta, nada, pasamos a la pregunta número 2, renovación, pacto local por la conciliación. Dictamen que presenta la comisión informativa a la conciliación del pleno por el que se propone la adopción de acuerdo de la renovación del pacto local por la conciliación y el acuerdo. Dada cuenta de propuesta presentada por la comisión plenaria del segundo pacto local por la conciliación del Coyen, esta comisión informativa propone al pleno municipal que decidirá lo que considere más conveniente que adopte el acuerdo siguiente. Renovar el pacto local por la conciliación del Coyen en las mismas condiciones y con un año de vigencia. Punto número 3. Aprobación programa de fiestas junio de 2015. Dictamen que presenta la comisión a la conciliación del pleno en relación a la aprobación del programa de fiestas de junio de 2015. Vista la propuesta del programa presentado por la Alcaldía para los días 17 a 21 de junio de 2015, incluyendo jornadas de fiestas con un presupuesto total de 78.450 euros, esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente. Primero, aprobar el programa de fiestas presentado y dispuesta en documento adheso para los días 17 a 21 de junio de 2015. Segundo, autorizado el gasto de 78.450 euros, imputables a la partida correspondiente del presupuesto municipal en Viguar. Y tercero, autorizado al alcalde presente al ayuntamiento para avisar cuantas disposiciones sean necesarias en la ejecución del presente acuerdo. Dictamen que presenta la comisión informativa en relación a la aprobación definitiva de la modificación del plan municipal referente a las condiciones estéticas de las parcelas 1463 a 1473 del polígono 1 del casastro, artículo 15 de la normativa particular del sector 5, promovido por Urquienea, sección. Antecedentes. Con fecha 28 de enero del 2015, el pleno del ayuntamiento acordó la aprobación inicial de la modificación del plan municipal referente a las condiciones estéticas de las parcelas comprendidas entre la 1463 y 1473 del polígono 1, artículo 15 de la normativa particular del sector 5, promovido por Urquienea, sección, indicando una serie de consideraciones. Segundo, sometida información pública con medio de anuncios publicados en el boletín oficial de Navarra, número 26 de fecha 9 de febrero de 2015, notificativa a interesados, anuncio en prensa y talón de dicto, no se han presentado alegraciones. De acero, a la vista de los puestos, se estima que el expediente ha sido correctamente limitado conforme a los establecidos en el libro 74 de la ley foral 35 barra 2002 de 20 de diciembre. Por lo tanto, esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente. Primero, aprobar de forma definitiva la modificación del plan municipal referente a las condiciones estéticas de las parcelas de 1463 a 1473 del polígono 1, artículo 15 de la normativa particular del sector 5, promovido por Urquienea, sección, con las consideraciones que se hicieron postar en la aprobación inicial. Segundo, publicar el acuerdo junto con la normativa de la modificación en el boletín oficial de Navarra y la remisión de un ejemplar del documento al departamento de medio ambiente de la relación del proyecto de vivienda para su prestancia. Gracias, presidente. Ahora, a lo largo de la legislatura hemos mantenido una oposición a modificar el plan internacional de este problema, pero la relación de la ley, la relación de la ley, en la caso de movemos, por lo que queda un comentario. ¿Algo más? ¿Algo más? Pasamos por tantos. ¿Cuántos a favor? 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8. ¿Ocho a favor? ...y también que presenta la Comisión Informativa a la Constitución del Pleno en relación a la aprobación inicial de la modificación pormenorizada del planamiento municipal en relación con la parcela 1545 promovida por don Eduardo Rizola Soto. ...dada cuenta del expediente que se tramita, visto los informes emitidos, esta Comisión Informativa propone a autoridad del siguiente. Primero, aprobar con carácter inicial la modificación propuesta. Segundo, someter información pública al expediente por plazo de un mes mediante anuncios en el Boletín Oficial de Navarra, periodico y tablón de vistos del Ayuntamiento y en la aplicación de la gestión de la gestión de la Constitución del Pleno en relación con la parcela 1545 promovida por don Eduardo Rizola Soto. Nosotros nos abstendremos en este punto porque hay mucha documentación, no lo hemos ni creado, queremos ganar un poco de tiempo, como es aprobación judicial, no hay posibilidad de elecciones... ...y entonces queremos que nos abstendremos para guardarnos ese... ...y entonces queremos que nos abstendremos para guardarnos ese... ...vale, pues si os parece, algo que decir, Miguel Ángel... ...pasamos a votar... ...votos a favor... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ...votos a favor... ...votos en contra... ...2, abstenciones... ...1... ...punto número 6... ...aprobación inicial, modificación presupuestaria... ...dictamen que presenta la Comisión Informativa a la Consejerización del Pleno en relación a la modificación presupuestaria número 1 del 2015, crédito extraordinario. Visto el expediente de modificación presupuestaria número 1 del año 2015 en relación con la necesidad de aprobar partidas presupuestarias para la financiación de inversiones que tienen justificadas urgencias... ...no pueden esperar a que se pase el año siguiente en la cantidad total de 337.600 euros según la relación que consta. Se propone al Pleno lo siguiente. Primero, aprobar de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la Ley Foral 2 barra 1995 de Haciendas Locales de Navarra la modificación número 1 del año 2015... ...el crédito extraordinario con el siguiente desglose. 1. Inversión en equipación local joven, 3.000 euros. Inversión en Colegio Público San Miguel, 40.000 euros. Colegio Público San Miguel, instalación sistema control acceso, 1.000 euros. Inversiones en Colegio Público Auzalar, 40.000 euros. Colegio Público Auzalar, instalación sistema control acceso, 1.000 euros. Reparación muro límite con la empresa Haver, 19.000 euros. Supresión barreras arquitectónicas, 77.000 euros. Proyecto de participación ciudadana 2014, carril bici, 8.300 euros. Proyecto de participación ciudadana 2015, 35.000 euros. Club Blanca Industrial, aportación del 4,92% que corresponde al Ayuntamiento por ser miembro de la Junta, 10.000 euros. Club Blanca Residencial, 9,60% que corresponde como ser miembro de la Junta, 16.000 euros. Junta de compensación del sector 10, 12.000 euros. Compra de maquinaria para jardines, 40.000 euros. Maquinaria Servicios de Obras, 15.000 euros. Inversiones en iluminación, 12.000 euros. Patrimonio cultural y material, 4.000 euros. Sistema informático e inscripción a actividades, 3.000 euros. Equipación Gigantes del Collier, 1.300 euros. Total, 337.600 euros. Financiación con remanente de tesorería para gastos generales, por importe, 337.600 euros. Segundo, procederá a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a efectos de que en el plazo de 15 días puedan ser examinados y formularse alegaciones. En el caso de que, transcurrido el mencionado plazo, sin que se haya presentado ningún reparo, las modificaciones se consideran aprobadas definitivamente, ordenándose su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. ¿Tengo que decir? Nosotros queríamos solicitar votar aparte, al menos tres puntos, la partida 62.00, 62.00100 y 62.00200. Porque queremos votar en contra de esas tres. Porque bien parte de ese dinero nos parece que sigue yendo o bien a Ganade o bien a sus seguidores de Rumisa y no lo vemos, seguimos sin verlo claro. Entonces, queremos votar aparte esos tres puntos para poder votar en contra. En todo lo demás estamos... Independientemente de donde vaya el dinero, nosotros cumplimos el Ayuntamiento de Orkoyen estrictamente con sus obligaciones. Hombre, te recuerdo que a Ganade tiene una duda de ya más de siete millones con Orkoyen y si algún dinero de este va a Ganade, pues es una manera de ir recuperando. Pues no, si le vamos a pagar. La Junta, que es que gestiona este sector, tiene la orden explícita de este Ayuntamiento que cualquier dinero que vaya a esa empresa, automáticamente pase a ser embargado por el Ayuntamiento. Pues el Ayuntamiento puede embargar directamente, ¿no? En vez de pagar, no sé. No, porque nosotros pagamos a la Junta, no pagamos a Ganade. Ahí va. Entonces, como veis, la propuesta es prácticamente... Se han metido en la lista de inversiones lo que el año pasado se dejó sin hacer. Un poco a la vista de que las elecciones son el 25 de mayo y la corporación que entre nueva puede tener otra perspectiva con respecto a las inversiones para el 2015, pues hemos querido, salvo raras excepciones y necesidades urgentes, añadir exclusivamente lo que dejó el año pasado sin hacer y las obligaciones urbanísticas que tenemos por obligación en el interés, como propietario de parte del suelo de los diferentes sectores. ¿Algo más? Bueno, quizás plantear que, en efecto, esas partidas destinadas a cubrir la atención azul blanca, con la apuesta, con la apuesta asumir por qué hay detrás de esta situación. Pero, evidentemente, si está dictadito tiene que seguir cohesiendo el dueño. ¿Quieres recibir la venda en condiciones en algún momento, debería seguir dando respuesta a sus necesidades respecto a la Junta de Compensación? Esa es una situación en la que me parece estar clara. ¿Hay expectativa de cómo y hay que seguir liquidando la sección de las cuentas? Además, lo que tiene que dar claro es que nosotros a quien pagamos es a la Junta de Compensación, a la Junta de Compensación del sector. Ese es el tema. Entonces, los pagos que se deriven luego a empresas de gestión o a empresas que lleven proyectos determinados, no sé si soy la subconsciente de la propia Junta. Nosotros ya tenemos, ¿no? Si no me equivoco. Vale, votos a favor de la propuesta de la modificación presupuestaria. Dos, tres, cuatro... No, 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 se va a votar la propuesta en subconsciente. Votos a favor de la propuesta de Bildu, de votar las inversiones, por separado. Tres. Espera un momento. Votos en contra. Votos en contra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Ahora pasamos a votar entonces la modificación presupuestaria. Votos a favor de la propuesta de modificación presupuestaria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno. Votos en contra. Extensión. Vale. Vale. Pues pasamos, si no me equivoco, al punto número siete. Aprobación, informe, recurso alzada, quince, barra, cero, cero, tres, cinco, siete. Y también que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno, por el que propone la adopción de acuerdo de aprobación de informe a que acompaña de expediente a circuencias de curso de aprobación de formación de 421 de diciembre de abogamiento al TC número de aprobación de previdencio en surveys delacje, conduja aseglime de aprobación del presidente Espada por footsteps de incendiendo a la obra del impun재というのは, como he trabado del expediente a la revisión de oficio de convocatoria para el Estado de suscripciones personales y tipos múltiples, a la vista del informe presentado para acompañar al expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.3 de la ley foral 6-1990 de 2 de julio, esta comisión informativa propone al Pleno que decide a lo que consigue más conveniente que adopte el siguiente acuerdo. Aprobar el informe presentado que acompaña al expediente administrativo que se presente al tribunal administrativo de Navarra. ¿Votos en contra? Uy, perdón, ¿hay algo que decir? No, nosotros votamos en contra. Ya hemos hablado varios días de este tema, ya sabéis todos, sabemos todas las opiniones de todo y queremos votar en contra. Vale. Micro, por favor. ¿Cómo nos vamos a...? Hay una carga de intereses que nos la vamos a ver. ¿Algo más? ¿Algo más, Miguel Ángel? Pues entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Vamos a ver la grabación de una forma de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos entonces a la parte de control. dar cuenta de resoluciones de alcaldía se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 19 de febrero y el 12 de marzo del año 2015 números 52 a 92 ¿hay lo que decir? ¿nada? dar cuenta de disposiciones oficiales y correspondencia hay una un comunicado de la Federación Española de Municipios y Provincias a raíz del accidente de aviación de ayer se convoca a las entidades locales a guardar un minuto de silencio el miércoles 25 a las 12 y sumarse a los tres días de luto oficial convocado por el duelo de los fallecidos en el accidente aéreo de los Alpes eso es lo que hay nada más ¿no? nada más entonces pasamos a mociones hemos presentado en relación con toda la problemática que se ha generado con el tema del suicidio de Miren y demás pues la parte responsable de este ayuntamiento ha presentado a los grupos un escrito y presenta a este pleno para su debate un escrito un poco en la línea del que se aprobó en el Parlamento de Navarra últimamente y si os parece bueno primero hay que hay que ver si pasa ¿no? pasa la urgencia y luego lo debatiremos y lo leeremos si os parece ¿parece? votamos 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 votos a favor de la urgencia de que pase el escrito lo hemos planteado como comunicado o como moción presentada por todos los grupos todos los grupos del ayuntamiento me parece que esto lo suficiente evidentemente claro y conciso como para que todos lo podamos apoyar entonces así lo presentamos moción de todos los grupos políticos del ayuntamiento de Orcoyen los grupos que componen el ayuntamiento de Orcoyen presentan para su debate y votación la siguiente moción el sábado 21 de marzo la vecina de Ansoin Miren Peña Rastrollo se suicidó después de que la entidad financiera caja laboral con la que mantenía un crédito hipotecal y comunicara su negativa restructural Miren había sido despedida hace dos años de la empresa donde trabajaba se encontraba desde entonces en paro y la decisión última de la entidad financiera le condenaba el desahucio de su vida en un caso más es un caso más perdón una tragedia que muestra la brutalidad y violencia del sistema económico en el que vivimos un sistema y un marco legal que lleva a la desesperación a trabajadores y trabajadoras cuando pierden el empleo a causa de una crisis económica de la que ya no son responsables por ello se presenta la siguiente moción punto número uno el ayuntamiento de Orcoyen muestra todo su apoyo y solidaridad a la familia de amigos de Miren Peña Rastrollo vecina de Ansoin y es trabajadora de Fabro y manifiesta su tristeza su tristeza y deseo de que ninguna persona más parezca semejante situación punto número dos el ayuntamiento de Orcoyen considera que la muerte de Miren es consecuencia de un sistema económico injusto y de un marco legal que la ha abandonado a una situación de total desamparo el ayuntamiento denuncia firmemente la actitud de las entidades financieras que posibilitan la práctica de los desahucios y solicita al gobierno de Navarra que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna a todas las personas punto número tres el ayuntamiento de Orcoyen considera necesario que el gobierno central retire el recurso que mantiene ante el tribunal constitucional contra la ley foral 24 barra 2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra y expresa la necesidad de que esta ley foral entre a la mayor brevedad posible punto número cuatro el ayuntamiento de Orcoyen rechata cualquier reforma laboral que otorgue mayores facilidades para el despido libre de las personas trabajadas por Orcoyen el 3 de marzo del 2015 algo que decir yo creo que lo pasamos a votar si no nadie tenía que decir votos a favor de la moción presentada pasamos al si no hay nada más hay otra moción hay otra moción que presentamos nosotros a petición del sindicato y de la plataforma de afectados por la hipoteca de Orcoyen es una también esto está escrito por gente que conocía personalmente a Miren que conocían de forma cercana a su caso la urgencia está más que justificada por las fechas que estamos pero la urgencia ya se ha votado ese tema ¿no? ¿qué perdona? que la urgencia ya se ha votado ese tema la urgencia se ha votado para la otra moción ¿no? es el mismo tema ah, de acuerdo entonces me gustaría leer también lo que han escrito entre el lab y la paz de Orcoyen la vecina de Anzal Miren Peña ha puesto fin a su vida tras recibir una carta certificada de elaborar el cucha de negándole la aplicación del código de buenas prácticas respecto a su hipoteca su drama comenzó año y medio antes cuando fue despedida de Faurecia Orcoyen por lo que proponemos al ayuntamiento de Orcoyen que acuerde desde el ayuntamiento de Orcoyen mostramos nuestra solidaridad con la familia y allegados de Miren Peña despedida de la empresa Faurecia Orcoyen mostrar nuestra repulsa por el trato que desde la empresa Faurecia Orcoyen se dio a Miren Peña despidiéndole de una manera totalmente injustificada y denegándole el reingreso en la fábrica declarar a César Lafralla Soret vecino de Orcoyen director de recursos humanos de Faurecia Orcoyen y responsable directo en el despido de Miren Peña persona non grata Orcoyen a 25 de marzo de 2015 de Miren Peña ¿Pero qué es? de recursos humanos no inhumanos iría ayer pues si parece nosotros al presentar la moción que hemos presentado no la vamos a esta no la vamos a votar a favor porque hemos votado la otra que consideramos que 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 transmite lo que siente el ayuntamiento de Orcoyen y los municipales ya entrar en cuestiones de responsabilidad de datos respecto a despidos y y a vecinos no me parece que sea correcto perdone señor alcalde con todo el respeto que merece su cargo disculpa cuando terminemos el pleno levantemos la sesión entonces entablamos la conversación que queráis vale me gustaría poder intervenir ya que es una situación excepcional en este momento no creo que sea si lo hago con todo el respeto no creo que sea un problema para la operatividad del pleno creo que en otras localidades de Navarra se suele hacer con la ciudad y no hay ningún tipo de problema si usted se siente incómodo me lo dice y me callo en ese momento pero creo que tomar la palabra no es algo excesivo entonces levantamos la sesión y ahora las solicitudes yo creo que el ayuntamiento de Orcoyen si de alguna manera está justificado que se apruebe o que se vote o que se rechace una moción diferente a la que se ha aprobado en el parlamento de Navarra y la que se está planteando en los diferentes ayuntamientos es porque precisamente en Orcoyen se sitúa la fábrica Faurecia ese es el tema por el que yo creo que estamos aquí y situándose la fábrica Faurecia en Orcoyen pensamos que seguramente ustedes tengan conocimiento de cuáles han sido los sucesos y qué tipo de situaciones se han dado yo solo me voy a referir a un par de datos el primero fue que cuando se produjeron los despidos el señor Lafralla como director de recursos humanos no es que tengamos algo personal contra él como padre de familia o no sé si tiene familia o como persona como ciudadano como vecino nosotros nos referimos al hecho de a su función de recursos humanos entonces como director de recursos humanos se pasea por la fábrica un primer día el día que en el comité de empresa se va a discutir bueno un plan de viabilidad y se va a valorar la reducción de costes salariales por parte de todos los sindicatos por una unidad ese día se pasea por la fábrica y entrega cuatro cuartas de despido lo hace paseándose de esta manera y mirando a la gente a ver bueno a ver quién le va a tocar como si fuera una especie de ruleta rusa y el día siguiente lo hace con otros siete en otros dos días utilizando técnicas de terror psicológico eso es una barbaridad no estamos hablando solo de despido estamos hablando de ensañamiento segundo dato hoy hay 36 eventuales contratados con carnet de un sendete acto determinado que prefiero no mencionar y se han metido más de 4.000 horas extras en Fabrecia una semana antes de morir Miren fue a la fábrica a solicitar trabajo no le dejaron entrar ni siquiera el recinto no pudo acceder al despacho de recursos humanos señores yo creo que la responsabilidad moral de este ayuntamiento va más allá de criticar la reforma laboral creo creo que la responsabilidad de este ayuntamiento también es reprobar estas actitudes por parte de la fábrica de Fabrecia sin entrar en el debate sindical sin entrar en el debate sindical que ya sabemos que es muy complicado que hay diferentes puntos de vista etcétera etcétera pero ese ensañamiento inhumano pensamos que los representantes públicos lo tienen que condenar gracias entonces se retoma el pleno si alguien quiere decir algo más después de la intervención perdona me gustaría saber quién eres soy igual arroyo del sindicato hola 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 Yo creo que como todas las personas sensibles desde un punto de vista social y político la situación que se ha vivido es una situación dramática, es pesar en nombre de todos nuestra solidaridad con la familia y con sus compañeros y compañeras de trabajo Nuestro grupo es una agrupación electoral de carácter vecinal Compartimos absolutamente de la moción que se presenta en los dos primeros puntos Tenemos dificultades con la tipología de la figura de no un grata En términos generales, nos parece una figura demasiado complicada de manejar en términos de justicia personal y social Persona no un grata es una persona que se ve excluida de la normalidad social de su entorno ¿Es eso lo que se quiere definir? ¿Insistiríamos en la responsabilidad de la empresa en todo esto? Parece que se ha creyutado que es así Parece que Fabrizio no ha actuado con la responsabilidad social que tiene respecto a sus trabajadores Nos cuesta como agrupación vecinal trasladar esa responsabilidad corporativa a una persona La tendencia sería esa, pero nos cuesta llegar a eso Por lo tanto, ese tercer punto de la moción es la que nos complica bravamente las cosas Es aquí nuestro planteamiento ¿Por qué podemos exponer ahora? Está sujeto a más debate y a complementar más las ideas Vamos a ver, lo de la figura esa A todo mundo le llama la atención cuando Hasta que te empiezas a enterar de cosas como lo que ha relatado el compañero Vamos a ver Estamos seguros que es un trabajador también El jefe de recursos humanos Que estará sometido a unas órdenes de una dirección Y que si tiene que despedir de gente Pues que posiblemente en muchos casos En situaciones como la suya no sea agradable Y es parte de su trabajo Lo que sí que depende exclusivamente de él es la manera de hacerlo Eso es lo grave Esa manera de hacerlo Tal y como ha relatado Y de ahí pasa a ser procedente el término non grato Por esa manera de actuar Que estén despidiendo gente Porque supone que no hay trabajo para todos Y a los cinco meses se estén metiendo Cuatro mil horas extras Se estén contratando gente Vaya ella que se ha enterado a la puerta Y ni siquiera tenga la No sé cómo catalogarlo De no recibirla O sea Entonces es que es más que merecido el apelativo Yo si os facilita las cosas Si os facilita ¿Habla ahora? Sí Nuestro grupo también quiere Cada uno nosotros lo vemos perfectamente afectable Que es lo que acabamos de decir Pero los otros dos Bajo nuestro punto de vista Pues no Eso es lo que Dice aquí Pero Nosotros no tenemos absoluta seguridad De que esto haya sucedido de esta manera Ciertamente Yo estoy con Alfonso Que Muchas veces Los jefes Los mandos Hay que hacer Y lo hablo precisamente porque He sido yo uno de ellos Tenemos que hacer cosas que no nos gustan Pero que efectivamente Se vienen impuestas Pero luego hay formas Formas y formas de hacerlo Eso no lo disfruto Yo Es demasiado arriesgado Aventurarse a creer Que una persona Actúe de Formas que se ha dicho aquí Permítanme la duda Y ante esa duda Pues no puedo aceptar No puedo aceptar Perdona Carlos ¿Me transmites? No Por aclararle una cosa Es que no puedes hablar Escúchame Soy trabajador de Fabregia Y era compañero de María Y los despedidos Lo hicieron tal Como lo ha dicho Y ese señor No ponga en duda Lo que se acaba de decir aquí Porque yo tengo ni idea Y se lo decimos Y ha sido así Y ya basta de escucharse Descendernos en la crisis Y poner nombres ya A los responsables Ya vale Eso es Ya vale Eso es Podríamos votar la moción Por favor La moción A mi se me ha dicho Que Porque ya comenté Esto del tercer punto Ya supongo Lo que iba a ocurrir Y pregunté Si era negociable Cambiarse junto con otro Las mociones De las que es O sea no se puede votar Por un Yo La que se presenta Yo la presento En representación De la vida Y de La paz de Orcoyer Y me han dicho Que la moción Es la que es Inamovible Es que Da la casualidad De que precisamente Cuando Se me ha cortado Cuando estaba hablando Y por lo visto O me he expresado mal O no se me ha atendido Para nada Yo he puesto En duda Lo que se ha dicho De referente A que si estuvo Miren en la puerta O no Yo lo que si he puesto En duda Y sigo poniéndolo Que lo que se ha dicho aquí Que en plan chulesco Y tal Se paseaba Por Por Son hechos probados Ese que estuvo La semana pasada En la puerta También Son hechos probados Yo lo de la puerta No digo Yo estaba presente Y se pasearon Delante mía Con las cartas de vestido Delante de todos ¿Y me hicieron? Bueno, ¿sabes? Bueno, pues si os parece La votamos ¿Votos a favor de la moción? Tres ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Esa es la unidad izquierda hundida ni un destino más ni un destino más si no, no se puede cambiar esto de quiñletas de quiñletas de quiñletas de quiñletas de quiñletas vergüenza os debía dar vergüenza que se cambie el nombre que se llama izquierda nosotros vamos a pelear por cambiar esta situación Venga, a chupar todo lo que viene ahí. Venga, a chupar todo lo que viene ahí. Vamos a acabar, ya está, ya está tranquilo. A mí lo que me parece es que se sujeta a un respeto que luego no se tiene. Hombre, pues esto se podría haber garantido perfectamente. Yo tengo otra versión muy distinta y me la he callado por respeto. Por respeto me la he callado. Lo que tenemos que buscar es más los puntos de unión que de desunión. Eso está clarísimo. No lo queremos hacer, pues no lo hagamos. Pues ya está. Pero así de esas formas no se puede venir a un sitio ni se puede exponer nada. Absolutamente nada. Que tener un poco más de respeto a todo. Yo prácticamente no puedo condenar a un vecino que no conozco y no sé que es fiable que haya pasado. Es que no se puede poner, Alfonso, por mucho que tú digas, no se puede poner a una persona. No se le puede poner a un sentimiento. Oye, yo creo que no te vaya a estar bien. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, pero es que si queréis, cuando levantemos el pleno, hablamos de lo que queráis. De nuestras opiniones personales y de nuestras vivencias. No, no, no. Bueno, ayer estuve en una jornada en Nafi. Lo primero de todo, se nos felicitó por el musical de conciliación. Les pareció que fue un trabajo muy bueno, que se trabajaba bastante el tema de la mujer, pese a otras opiniones que dicen que no, que parece que no se trabajaba. Ellos lo vieron muy positivo. Luego, pues se quiere trabajar en un programa que se va a llamar Impactos por los cuidados y dependencias de cada localidad, porque se considera que es un trabajo invisible para la mayoría. Luego, sobre el acoderamiento de las mujeres, es hacer un refuerzo en la lucha de la mujer en contra de la violencia de género. Se han hecho unos concursos de ideas creativas y entre las 65 ideas han salido cuatro propuestas para trabajar en impactos de todos los municipios adheridos. El primero es la voz de los que cuidan. Segundo, lo que no se cuenta no existe. El tercer tema, entidades locales que cuiden. Aprender, concienciar a la localidad de los cuidados, los que convierva y demás. Cuarto, el valor de los cuidados se aprende jugando. Esta iniciativa se quiere involucrar un poco con los centros de la localidad para hacer unas jornadas conjuntas para educar a los niños a los cuidados, al respeto y todo esto. Luego se va a hacer un certamen una vez al año para sacar ideas de las nuevas prácticas de cuidar. Un poco se trabajó todo esto. Gracias.